Música Carmelo, ay Carmelo Una risa me jodó que casi no tiene fuego María la arrolladora llamó a su amigo Carmelo Porque se sentía sola en su casita de cerdo Cuando Carmelo llegó, María su riso hacía Pero le falta mal leña y el fuego casi mal día Pero le falta mal leña y el fuego casi mal día Muy triste y apresurado, con calma y si no sabía Carmelo buscó la leña para el fogón de María Y cuando se encuentra tanto, María empezó a llorar Porque el hombre de la sola agua el fuego se va a apagar ¡Carmelo! Ay, Carmelo, ay, Carmelo, que no me sabe el favor que casi no tiene el juego. María Lalo, ay, ahora llamo a su amigo Carmelo, porque se sentía sola en su casita del cerro y desiró. Ay, Carmelo, ay, Carmelo, que no me sabe el favor que casi no tiene el juego. Y cómela, 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 Carmelo, ponle mucha leña y dirá que yo tengo el guiso y me falta la caldera. Carmelo, ay, Carmelo, que no me sabe el favor que casi no tiene el juego. María Lalo, ay, aquí me lo cojo. Ay, Carmelo, que no me sabe el favor que casi no tiene el juego. Sígueme, 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 sígueme. Ay, Carmelo, ay, Carmelo, que no me sabe el favor. Porque casi no tiene el juego. Muy triste y apresurado, en la calma y sigo sanía. Carmelo, que no me lo cojo la leña para el fogón de la negra María. Ay, Carmelo, ay, Carmelo, que no me sabe el favor que casi no tiene el juego. Cuando se me apague el fuego, cuando se me apague el fuego, lo voy a dar el favor que casi no tiene el juego. Ay, Carmelo, ay, Carmelo, que no me sabe el favor que casi no tiene el juego. No hay fuego, no hay fuego, no hay fuego, no hay fuego, María gritaba primero. Yo soy que llegó, Carmelo, que no me lo cojo la leña para el fuego, lo voy a dar el favor que casi no tiene el juego. Carmelo, ay, Carmelo, que no me lo cojo la leña para el fuego que casi no tiene el juego. ¡Vaya, Carmelo! ¡Vaya, eso! Carmelo, caliente y con mirazón, ah!